El Amigo Imaginario, una historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Luis era un niño de 10 años. Sus padres se divorciaron cuando él tenía tan solo 4 años de edad. Luis creció solo, no tenía hermanitos, y casi no veía a sus primos porque vivían lejos. Los niños con los que él jugaba eran compañeritos de su escuela, aunque en ocasiones, estos lo hacían a un lado. Cuando él llegaba a su casa, se sentía muy solo, pues su madre seguía en el trabajo. A pesar de crecer solo, de no estar bajo supervisión de un adulto, era un niño muy responsable. Hacía su tarea, comía y lavaba los platos que utilizaba, y después, se salía a jugar con su balón de fútbol. En ocasiones participaba en las populares cascaritas, que se hacen en el barrio, pero no siempre lo escogían por ser un niño de baja estatura. Además de que no era muy bueno jugando, Luis prefería irse a otro lugar a jugar, aunque estuviera solo, rebotando su balón sobre una barda. ¿Puedo jugar contigo? Escuchó Luis a corta distancia. Él volteó y vio a un niño más o menos de su edad. Sí, ¿por qué no? Le respondió Luis. Los niños comenzaron a patear el balón, mientras platicaban sobre diferentes cosas. ¿Eres de por aquí? Preguntó Luis al niño que había llegado a jugar con él. Sí, vivo en esta casa. El niño señaló una casa chica, pintada de verde con una puerta de acero color café. Nunca te había visto. ¿Eres nuevo en la colonia? Preguntó de nuevo Luis. Sí, no tengo mucho que me cambie para acá. Solo que aún no voy a la escuela, hasta que finalice el año. Por eso no tengo muchos amigos. Yo tampoco tengo muchos amigos. Pero si quieres podemos llegar a ser muy buenos amigos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Luis. Me llamo Pedro. Me dicen Perico. ¿Y a ti? Yo me llamo Luis. Y no tengo ningún apodo. Mucho gusto Luis. Estoy seguro que seremos muy buenos amigos. Yo sé que así será. Conforme pasaron los días, los niños se fueron haciendo muy buenos amigos. Jugaban casi a diario. Siempre alrededor de las 5 de la tarde. Y no solamente fútbol. También a las canicas, al avión y a otras cosas más. Durante este tiempo, alrededor de 3 semanas, Luis le tomó mucho afecto a Pedrito. A pesar de que éste se rehusaba a invitarlo a su casa cada vez que se lo pedía. ¿Por qué no me invitas a tu casa? Preguntaba Luis. Ay, es que a mis papás no les gusta que lleve gente extraña. Decía Pedrito. Pero yo no soy ningún extraño. Soy tu amigo. Y en tu casa podríamos jugar con mayor tranquilidad. Además, jugar en la calle es peligroso. Yo lo sé, pero no puedo invitarte a donde vivo. Dijo Pedrito. Bueno, yo te invito a mi casa. A esta hora ya llegó mi mamá. Ella nos podría preparar unos ricos hot cakes para merendar. Tendría que pedirle permiso a mis papás. No les gusta que vaya a dar molestias a casas ajenas. No sería ninguna molestia. Anda. Mañana podría ser muy buen día. Será mi cumpleaños. Está bien. Les pediré permiso. Hasta mañana, amigo. Debo irme ahora. En ese momento, el cielo se nubló y tronó, pronosticando una fuerte lluvia. Luis aún estaba lejos de casa. Mientras se dirigía a su hogar, comenzó a llover. Y cuando por fin llegó a su casa, Luis estaba hecho una sopa. Pero mira cómo vienes. Dijo la madre de Luis cuando lo vio llegar. No se veía que fuera a llover tan fuerte, mamá. Contestó Luis. Déjate caliente agua. No te vayas a enfermar. Vamos. Cámbiate la ropa. Dijo la madre de Luis. A pesar de que Luis se quitó la ropa mojada y se bañó, agarró un fuerte catarro. Tómate estas pastillas. Son para la fiebre. Mañana iremos al doctor de emergencia. Dijo su madre. Ay, mamá. No es para tanto. Mañana estaré bien. Dijo Luis. Mañana te llevo al doctor aunque no quieras. Ya, ¿qué? Ni modo. Ya no podré invitar a mi amiguito a la casa para que venga a comer pastel. Ya lo invitarás en otra ocasión. Puedes invitar a tus compañeritos del colegio. Ese amigo es de la escuela, me imagino. No, ya sabes que casi no me llevo bien con los niños de mi salón. Conocí a un amiguito en la calle, jugando a la pelota. No me gusta que juegues fútbol en la calle. Es muy peligroso. Dijo la madre de Luis. Ya lo sé, mamá. Pero en el parque no me dejan jugar en los partiditos. Bueno, pues solo ten más cuidado. ¿Puedo invitar a mi amigo a la casa? Le dije que cocinas muy rico. Anda, ¿así puedo? Preguntó Luis. Sí, puedes. Mañana que vayamos al doctor, pasamos a invitarlo. Me supongo que sabes en dónde vive. Sí, vive en una casa verde que está a unas cuadras del parque. Bueno, pues mañana pasamos a invitarlo. Al día siguiente, Luis y su madre fueron al médico. Después pasaron a la casa de Pedrito para invitarlo a cenar. La señora estuvo tocando y nadie salió a abrir. Creo que no hay nadie, hijo. Será mejor que nos vayamos y regresemos más tarde. Un último intento. Quizá no nos han escuchado, mamá. Además, casi a esta hora sale Pedro a jugar conmigo. La madre de Luis volvió a tocar el timbre y a los pocos segundos salió una mujer. ¿Qué se le ofrece, señora? Preguntó ella, vestida toda de negro. Buenas tardes, dijo la madre de Luis. Disculpe la molestia. Mi hijo quiere invitar a su hijo para que vaya a nuestra casa a cenar. Hoy es el cumpleaños de mi Luis. ¿Qué ha dicho, señora? Preguntó muy alterada la señora que abrió la puerta. Disculpe. ¿Por qué reacciona de esa manera? Preguntó la madre de Luis. Le ruego que no se burle de mi dolor. ¿De qué está hablando, señora? No lo entiendo. Mi hijo me ha contado que se ha hecho amiguito de su hijo Pedro. Por eso venimos a invitarlo. ¡No puede ser! La señora comenzó a llorar. Luis, hijo, creo que mejor nos vamos. Ay, me temo que tiene razón, madre, dijo Luis. ¡Espere! Dijo la señora que abrió la puerta, secándose las lágrimas. ¿Qué sucede, señora? Preguntó extrañada la madre de Luis. ¿Serían tan amables de pasar un momento a mi casa? La madre de Luis titubeó por un segundo. La actitud de la señora la había desconcertado por completo. Está bien, señora, pero le ruego nos explique por qué ha reaccionado de esta manera. Sí, claro que sí. Pasen, por favor. La señora los pasó a la sala de su casa. Les pidió que tomaran asiento. Enseguida regreso. Denme un minuto, por favor. La señora salió de la sala, dejando a Luis y a su madre solos. ¿Qué está sucediendo, hijo? ¿Por qué la señora ha reaccionado de esta manera? Preguntó la mamá de Luis. No lo sé, mamá. La verdad, me ha sorprendido mucho esto. Luis nunca me había platicado de sus papás. Tan solo que no lo dejan traer a sus amiguitos, ni que él vaya a casas de otras personas. Contestó Luis. La señora entró a la sala cargando un cuadro. Niño, contéstame con toda sinceridad. Por favor, te lo pido. Dime. ¿Este es el niño que dices que es tu amigo? Luis vio la fotografía que estaba en el cuadro y se trataba de Pedrito. Sí, es él. Es Pedrito. Con él he jugado las últimas tres semanas. ¿Por qué me pregunta eso? La señora no contestó. Nuevamente se soltó a llorar con mucho sentimiento. Hijo, creo que será mejor que nos marchemos. No me está gustando esto. Dijo la madre de Luis. Antes de irse. Antes de irse. Dijo la señora que seguía llorando. Debo decirles que mi Pedrito lleva tres años de haber fallecido. ¿Qué ha dicho usted? Preguntó la madre de Luis. Sí. A mi hijo Pedrito lo atropellaron mientras jugaba fútbol en la calle. Con su hijo ya van cinco niños que han venido a la casa a invitarlo a jugar a sus casas. Y les he tenido que aclarar esto. No sé por qué mi hijo esté penando. Pues le hemos hecho misas, pero... Se sigue apareciendo en donde lo atropellaron. ¿Usted está bromeando? ¿Cómo puede bromear con algo tan serio, señora? Preguntó la madre de Luis. ¿En serio me cree capaz? La madre de Luis no respondió. Ante el llanto de la señora, era evidente que les había hablado con la verdad. Luis y su madre se disculparon y salieron a toda prisa de la casa. Sintieron mucho miedo y no quisieron seguir ahí. Luis no pudo dormir varias noches. Pensando que durante varios días convivió con un fantasma. Sobra decir que Luis jamás regresó a esta calle para jugar con Pedrito. Su amiguito fallecido. Los relatos del día de hoy han terminado. Pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Sobre su caballo, cruzaba paso reposado por los montes secos del rancho El Salitral. Bajo la luna, la suave brisa del verano siseaba entre el chaparral en aquella noche llena de estrellas que parecían hacer valla, reverentes, a los lados del camino de San Andrés. Nebulosa y blanca vía que invitaba a cabalgar por las estrellas. Nada podía interrumpir la tranquilidad de la noche. Solo a veces algún sonido le recordaba que no estaba solo en aquel campo, pues el aullido de algún coyote en romance con la luna o el chillido de la lechuza lo seguían a lo largo del camino. Él sabía muy bien que eran solo inofensivos animales, seres de la noche que como sombras fugaces se agregaban al paisaje nocturno. De pronto descubrió al centro del camino una figura blanca y con cautela se acercó. Todo recelo se desvaneció al ver que se trataba de un pequeño como de cinco años, cubierto con una especie de bata blanca y que lloraba desconsolado, tal vez perdido en medio de aquel paisaje estepario. Le preguntó a dónde iba y el niño solamente señaló adelante del camino sin dejar de sollozar. Así que lo subió al frente de la silla y lo abrazó tratando de consolarlo. Puso el caballo al trote para ver si más adelante encontraba algún pariente de la criatura. Quizás él había caído de algún guayín. Sería tal vez de un rancho vecino y tendría que darle amparo en su jacal hasta el día siguiente en que pudiera salir a indagar por sus familiares. Pensaba en varias posibles soluciones mientras el niño había dejado de llorar. La calma volvió al camino y ya el hombre pudo preguntarle de nuevo por su familia. El niño volvió a llorar mientras el caballo entró en repentino estado de nerviosismo. El ranchero sacudió de los hombros al niño para intentar darle ánimos y en ese momento descubrió cómo los dientes se le habían convertido en largas y filosas puntas que sobresalían por entre los labios. Instintivamente trató de derribarlo, pero era ahora una criatura muy fuerte y el ranchero fue quien cayó del caballo cuando encabritado empezó a reparar y se lanzó a monte traviesa entre saltos y relinchos desesperados. Aquel pequeño pero horroroso ser estuvo a punto de caer, pero se sostuvo en ancas mientras el animal se perdía a galope tendido por el monte. El hombre se levantó del camino y a paso rápido, sin reponerse aún del susto, tomó por veredas acortando la distancia para llegar a su rancho. Llegó jadeante, cansado, y encontró ahí al caballo, todavía nervioso, con el lomo y ancas hurcadas de múltiples y profundos arañazos. Hombre y caballo descansaron aquella noche que de bella se había troncado en pesadilla. La bestia se apacentaba, olvidada ya en la benevolencia de su ser irracional, mientras ranchero daba vueltas en su lecho, atormentado aún por tanta confusión y duda la que quizá jamás encontraría una respuesta. Tal vez, por los montes de Anáhuac, no son tan inofensivas y simples todas las criaturas habitantes de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!